¡Suscríbete al canal! La música triste canta a su vieja enamorada, igual que el día en que los viste retozar cerca del barrio tuyo y me da igual. Dices que el conserje siempre duerme apenas ve la tele a ratos, no le gusta su trabajo, siempre quiso pilotar una avioneta roja y negra y eso, ¿qué más da? Esta noche me recuerdas que solías disfrazarte con mi ropa más sortera y mi barba se moría de vergüenza y carcajada y tú seguías tan payasa y divertida, yo qué sé. Y otra vez cuando los músicos tocaban serenatas, tú querías que bailara, que nada más te acompañara, que dijera a todo el mundo que lo nuestro era importante y nada más. Dices que tu jefe, egocéntrico, hijoputa y arrogante, te marea y sermonea y se recrea sus estúpidas ideas de lo cual canta mañana, si a mí me da igual. Dices que tu primo, el de la moto, trialera y se te entera, nunca llama, nunca escribe, nunca da lo que recibe y lo que pasa es que me cansa lo que sigue, la verdad es que me da igual. Y cocotín, y cocotá, pidas ajenas nada más. Y cocotín, y cocotá, poco más queda en alta mar. Y cocotín, y cocotá, apaga la luz, déjame en paz. Y cocotín, y cocotá, pidas ajenas nada más. Loco, al no ver que cada vez meto la pata, al seguir junto a una gata enamorada, del paleta, del taxista, del mamón, del galerista, con su jaguar a la vista. Loco, al no ver que cada vez meto la pata, al seguir junto a una gata enamorada, enamorada, del primero que entra en casa. Loco, al no ver que cada vez meto la pata, al seguir junto a una gata enamorada, enamorada, del primero que entra en casa.